Hola, bienvenidos a otra emisión más de la... El lugar donde admiramos y criticamos la forma de vestir de los famosos de Hollywood y el mundo bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Como sabrán el domingo 22 de septiembre se llevó a cabo la entrega 71 de los Emmy en la cual se premia a lo mejor de la televisión estadounidense, donde diversas luminarias pasaron por la alfombra morada, como... La actriz que viene a inaugurar esta pasarela de luminarias es Phoebe Waller-Bridge, que le quitó la corona de Mejor Actriz a Rachel Brosnahan. Que ayer se enfundó en un vestido de Monique Lui Lier, color nude con escote en V decorado con un par de lentejuelas color plata, que llegan hasta la parte de la falda de gaza con corte tipo princesa, mientras el cabello lo lleva corto con un fleco de helado con onda y como se podrá apreciar, la mujer vistió de la manera correcta, por ello, se nos va al cielo del glamour. En segundo lugar, tenemos a Zendaya, protagonista de la serie Euphoria, al juzgar por el look pensó que iba para el casting de la nueva versión de la sirenita. Pero en fin, por si tenían dudas, este modelito es de Vera Wan, está confeccionado en seda verde esmeralda, con un corset con escote tipo corazón color nude, acompañado de líneas que contornean el mismo. En pocas palabras este atuendo es digno para estar abajo del mar. Sophie Turner, Sansa, en Juego de Tronos, es la tercera actriz que posa en pantalla, la cual portó un diseño de Louis Vuitton, que consta de un vestido de raso color palo de rosa, de corte recto con apertura en el frente inferior, escote de corazón, en la cintura cuenta con un cinturón escondido detrás de unos pliegues de la tela que conforman la falda. De entrada, el vestido no parece de diseñador parece de aprendiz de diseño, lo cual es grave, debido a las costuras tan notorias a lo largo del vestido y el planchado tan malo, por ello, lo regreso a donde pertenece, al programa uno de Maestros de la Costura. Me gusta muchísimo, si hubiera estado bien, porque hay algunos detalles que son un poco decepcionantes. A continuación la actriz que ganó en la categoría de Mejor Actriz de Drama en Miniserie es Michelle Williams, que en vez de homenajear la serie en la que participó, prefirió homenajear a Sharp Objects, con el tapiz de un cuarto que pertenece a dicha serie. Así es, la número 4 se vistió como un cuarto. Fin. En quinto lugar, traemos a la mamá de Cisas, Mandy Moore, vistió un modelo creado por Brandon Maxwell, conformado por dos colores tanto el rosa en la parte superior, como el rojo en la parte inferior, el vestido es atinado con hombros al aire, mangas abullonadas y un amplio escote, pasando a la falda, esta es recta de cintura alta ajustada, acompañada de una abertura lateral. En su conjunto es lindo, pero en lo personal, le faltó más elegancia para que pudiera brillar más en esta clase de entregas de premios, pero esto no le quita lo fabuloso, por ello se ganó un. Wow. La sexta actriz es la protagonista de Russian Doll, Natasha Lyonne, que va envuelta como un ferrero rocher, es más, se puede decir que va lista para las épocas decembrinas, ya que va envuelta como un lindo regalo de navidad. Al igual, el vestido se puede utilizar como cortina para festejar el año nuevo. Y todo gracias a Gucci que cada día es más fuchi, en cuanto a su peinado mejor hubiera optado por el look de Russian Doll, porque este greñero de pelos de bruja da miedo. Estoy mirando, algo en el cielo, está volando, es una bruja, que con su... En el memoriem cantó Holsey, y justo es la séptima luminaria a la cual analizaremos su vestido de la marca Corte tipo princesa, escote palabra de honor, con degradado en tonos púrpura, además se encuentra confeccionado a base de plumas. A simple vista se muestra la genialidad del diseñador al montar cada pluma de forma que el vestido luzca original y sofisticado, por ello el cielo reclama este bello atuendo. Damas y caballeros, en esta esquina una mujer pasada de Botox, de tamales y de falsedad con ustedes, Kim Kardashian. En esta otra, una chica exitosa, guapa y come puro algodón con ustedes, Kendall Jenner. Estas mujeres se enfrentan, para disputarse el pase directo, al tan cotizado viaje al cielo del glamour, Para ello paso micrófonos a mi amiga la robótica. Gracias, amigo robótico, bueno en primer lugar, analizaremos el atuendo de la Kim, que porta un vestido negro de Vivian Westwood, de terciopelo fuera de tendencia, un escote cuadrado mega apretado, corte tipo sirena acompañado de una cola. Mientras Kendall Jenner se enfundó en un vestido de Richard Quinn negro, con estampado de flores, tipo tapiz, corte de sirena, escote tipo corazón, en la parte superior lleva un cuello de tortuga de látex. Ahí les va el veredicto Kim, se nos va al averno. Y la Kendall Jenner no gana el cielo, pero se ganó un pase para un casting de Gatúbela. Bueno pequeñuelos, yo ya me largo, estoy cansada de estar horas editando, así que los dejo en las manos de Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Guardé el número de los redimidos y todos alababan al Señor.